Para pedirle a las autoridades militares que revisen el actuar de las corporaciones estatales y municipales ya que hay temor fundado de los ciudadanos que han estado acudiendo con los diputados de mi fracción, de mi grupo parlamentario, del PT y del Verde a pedirnos ayuda, que no quieren que haya riesgo el día de la jornada, que quieren que sean elecciones limpias entonces a ese llamado nosotros tuvimos que solicitar mediante oficio para que quede legitimado que le solicitamos también al gobernador revise el actuar de su secretario de seguridad de su secretaria de seguridad y de los agentes en los mandos municipales ya que hay una coordinación de la policía estatal en los municipios para que se revise el actuar y de ser así pues se les destituya a quienes estén actuando de esta manera